...mastica la comida, saborea la comida. En el ministro tenemos que usar siempre aceite de oliva extra virgen. Toda la noche para la cara, para la piel de su cuerpo, porque no afecta con usted la piel. Se cae en el pan, se lleva batata en Puerto Rico. Tiene una de los textiles y... ...en opinamos obligatorio por la piscina, se levanta a Jean Valpé. Para Leo, una copa de mi oleo, una copa de mi oleo, una copa de mi oleo, cinco rojos, con el andor. Hasta el ministro, así que es el... ...y vivo el 20, este verde. ...y vivo el 20, este verde. ...y a porquí se ha pasado mañana de manzanilla.